¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Te lo he decido alguna vez Que ya te lo he dicho mucha Es mejor que no vengan más Por favor Yo no puedo estar pendiente tuya por día Tú tienes tu cosa y yo la mía Pero aquí por favor Esto no puede entrar aquí Y quedarte ahí mirándome Voy a irme Cuando venga No quiero que estés aquí Y te lo digo cabreado No puedo hablar alto Si no te gritaría Vete Vete Entonces